Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Juan Orlando Hernández es señalado por fiscales de Estados Unidos de haber recibido sobornos de estar detrás de exteriores de narcotráfico y conspirados para intentar a Estados Unidos de cocaína. Juan Orlando Hernández, pendiente de ser extraditado a Estados Unidos de narcotráfico, estaban en el radar de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos desde hace al menos siete años. Sus redes criminales tienen una procedencia desde los bastiones del cártel de Sinaloa y su líder del momento, Joaquín, el Chapo Guzmán. Estas redes, que se extienden desde Cuerna, ya tienen un pie en los Estados Unidos. Según las fuentes, hace muy bien que muchos de los sinaloenses se han solicitado para frenar los efectivos, vienen desde las raíces de su propia familia. El conocido narcotraficante Tony Hernández, quien es su hermano, fue extraditado en el 2019, despertando sospechas de los Estados Unidos hacia el mandatario, que estaba a la cabeza del país centroamericano. El Partido Nacional, con el que Juan Orlando Hernández y Tony Hernández habían logrado curules en el Senado, hasta ganar la presidencia en el 2014, llegaron a sus cargos gracias al apoyo del dinero del narcotráfico, otorgado por nada más y nada menos que por Joaquín, el Chapo Guzmán. La Fiscalía de Nueva York afirma que la campaña de 2013 del exmandatario fue ganada y apoyada por 1.5 millones de dólares provenientes del exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín Archivardo Guzmán Loera. El exjefe de Estado del país centroamericano negó dicha acusación y la calificó de falsa, absurda y ridícula. La captura del expresidente se dio el 15 de febrero de 2022 en su casa en Tegucigalpa, donde fue arrestado y encadenado de pies y manos como todo un criminal narco en un operativo de la DEA en conjunto con la Policía de Honduras. La estructura del Estado estaba permeada, como le dije, y no era proclive o adecuada para que un funcionario de abajo de justicia, del primer escalón de justicia, podría optar a desarticular los máximos del Estado. Entonces, en este caso era del Ejecutivo, para mí representa un trabajo de justicia y un éxito. La presidencia de Juan Orlando Hernández sostuvo alianzas por medio de un grupo criminal conocido como Los Cachiros, una red de transportistas hondureños que llegaron a tener un auge muy fuerte desde el 2009, justo después del golpe de Estado de ese país. La facilidad de tener todo bajo su dominio fue increíble. Aprovechándose de su imagen, en la esfera pública fue creando una estructura criminal y corrupta, con nexos, entre otros políticos y grupos criminales que harían del país hondureño el escudo para todos los actos de corrupción, narcotráfico, contrabando y un sinfín de operaciones criminales, los cuales les daban al exmandatario todas las acciones para seguir traficando, haciendo lo que él quisiera. Lo cual, nos preguntamos, ¿por qué aún dice ser inocente? Generó una influencia desproporcionada de los actores financiistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos. Pide al Poder Judicial que a partir de la valoración de los hechos en los cuales se incrimina a Hernández, se logre sentar un precedente, lección y cimiento que logre edificar una nueva óptica de justicia dentro del sistema judicial. Colaboradores pretenden hundir a Juan Orlando Hernández luego de prestar declaraciones que proporcionan ajustes culpatorios que serán evaluados en el juicio donde serán juzgados dichos cómplices que han infringido la ley norteamericana al trasladar toneladas de sustancias ilícitas de capos hondureños y carteles de la droga. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó a manera de resumen un documento de 110 páginas como pruebas en el caso que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández por tres delitos relacionados al narcotráfico. Comparecerán simultáneamente el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el expolicía, Mauricio Hernández Pineda. El escrito incluye algunos testigos colaboradores que declararán durante el juicio de Hernández Alvarado, así como información de co-conspiradores que la Fiscalía de Nueva York considera que apoyaron a Ho, al Tigre Bonilla y a Mauricio Hernández en sus actividades relacionadas al narcotráfico. Además contiene evidencias que se presentarán durante el juicio, como información de computadoras y celulares proporcionada por el exalcalde de El Paraíso Copán, Alexander Chan de Ardón, cuando voluntariamente se entregó como cooperador de la DEA en Estados Unidos en el 2018. Según la información contenida en los aparatos de Chan de Ardón, existen pruebas de cómo se usó el dinero de las drogas para realizar fraude electoral. A principios del 2013, CW-1 informó que el expresidente Hernández necesitaba sobornar a los delegados en las mesas de votación, y Juan Orlando respondió que el fin justifica los medios. De acuerdo con el documento, CW-1 detalló que el dinero provenía de él y Alex Ardón, y que Hernández Alvarado aseguró que ellos no debían preocuparse porque él los protegería. A través de todos estos actos demostrados por el exmandatario, se agregan a los familiares, los cuales tienen las manos metidas en todos estos vínculos, que también aún poseen una lista de bienes, los cuales deberían ser justificados y a su vez analizados a ver de dónde provienen. El análisis incluye también los bienes del expresidente, su esposa, hermano extraditado y su hermana muerta en un accidente aéreo, los que ascienden a 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones empresariales. Estos se encuentran distribuidos en varias zonas del país, según el documento que cita investigaciones al respecto. El análisis del CNA comprende una serie de aspectos que detallan la carrera política del exgobernante, y entre sus conclusiones pide a las autoridades judiciales enmarcarse bajo el principio de imparcialidad, sin sesgo, y bajo ningún conflicto de interés para que los hechos se resuelvan a favor del pueblo. El culado y no menos vertiginoso y voraz ascenso al poder del expresidente Juan Orlando Hernández. Las evidencias vuelven a hacerse presente en la Corte Sur de Nueva York al tener más pruebas y varios documentos que aporta la Fiscalía, la DEA y la CIA en contra de los imputados que serán juzgados en conjunto en un solo juicio al descubrir que estuvieron vinculados en dichos delitos y otros actos criminales que salieron a la luz pública, tras pruebas y testimonios de testigos claves y clasificados. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.